La escenografía, una técnica utilizada en los años 485 a.C. para ocultar información, dicha técnica que hoy en día ya también utilizan los hackers. Esta es una técnica utilizada hace muchísimo tiempo a.C. para poder ocultar información. Esto no es nada nuevo, no es nada que los hackers hayan descubierto ni la era digital haya descubierto, sino que es una técnica muy sofisticada que ha pasado inclusive hasta por la Segunda Guerra Mundial. En casi cualquier objeto digital, ya sea foto, imagen, pdf o cualquier archivo digital, se puede ocultar información o mensajes totalmente secretos. La información secreta se escribe por medio de los metadatos del archivo. Los metadatos son pequeña información de registro de cada archivo digital. Normalmente la escenografía es aplicada en imágenes. Por medio de píxeles. Los píxeles almacenan toda la información correspondiente por medio de los metadatos para luego extraerla con algún software o herramienta especial. Según Kasperky, indica que Twitter fue una de estas plataformas donde la escenografía agarró muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque la gente le daba clic a los memes y por medio de los memes la persona, el hacker, el atacante, podría extraer información como tamaño de la pantalla, resolución, calidad de imagen, equipo y muchísima más información del equipo electrónico de donde se conectaba la persona. La escenografía siendo una técnica de comunicación ha servido para que también muchísimos espías entre a naciones sin permisos y puedan realizar ataques internos. Es el caso del 28 de junio del año 2010 donde la FBI detuvo a 10 personas relacionadas con ataques internos a Estados Unidos por medio de técnicas donde se comunicaban por medio de la escenografía. También se dice que la escenografía es una de las herramientas o las técnicas más utilizadas para el terrorismo. Por otra parte, el ciberespionaje es una de las ramas o especialidades donde la escenografía es la más utilizada. Debido a que la escenografía permite comunicarse y extraer también información por medio de metadata, la ciberdelincuencia usa lo que es el ciberespionaje para poder, en este caso, comunicarse de forma secreta y también robar información de forma secreta. Y como se explicó hace pocos segundos, el medio más sutil para extraer información por medio de la escenografía son los memes en las redes sociales. Mientras otros spyware recibían órdenes mediante imágenes, el malware se comunicaba con los ciberdelincuentes mediante una fuente muy sutil, los memes publicados en Twitter. Detectar la escenografía no es nada fácil según el laboratorio Kasperky, por lo cual se necesita cierta cantidad de conocimiento de informática para poder detectar la escenografía en algún archivo o imagen, lo cual la empresa recomienda que no tenga prisa abrir a ningún tipo o ningún archivo enviado por correo adjunto si no tiene la declaración como tal. Si necesitas descargar algún tipo de archivo, lo recomendable es pasarlo por algún analizador de información. Y por último, utilizar un antivirus que te permita reconocer código malicioso en imágenes. Para finalizar, te voy a mencionar tres programas que son muy recomendados, en este caso, para la escenografía. Uno es Imagide. Imagide es una aplicación que te permite ocultar mensajes de texto en una imagen. Este es un software portátil, por lo que no es necesario instalar Imagide. Por segundo, está GIF Hooplet. Es un programa que se usa para ocultar mensajes en imágenes al tipo archivo de GIF. Por último, está KivTaggle. KivTaggle es una aplicación que te permite ocultar texto en una imagen para que solamente los otros usuarios con este mismo sistema puedan recuperar y leer el mensaje oculto. Pues bien, si te gustó este video, recuerda que puedes comentar si te gustaría que realice alguna práctica sobre estamografía donde yo te pueda explicar todo el procedimiento. Pues bien, nos vemos en un próximo video de Artescope.